Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta Seguimos presentando ANFA SPORTS Continuamos con más ANFA SPORTS TV Cuando acaba de terminar Hernero ganando 2 a 1 Ahora es el momento de entregar el trofeo, el mejor jugador del partido, felicitaciones Muchas gracias Se dedico para toda la gente acá que nos vino a apoyar Un partido difícil, pero bueno, si no fuera por los compañeros que se la jugaron a todas Pero está, con esfuerzo se ve el sacrificio que hicimos y ganamos Ganaron bastante bien, igualmente un partido bastante peleado en el primer tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se puso un poco difícil Pero como te digo, el equipo se esforzó bastante y se ve el fruto de todo Se ven los resultados y aparte, como te decía, en el primer tiempo costó empatar Que hasta en el segundo tiempo convirtieron esos dos goles que fue lo que cambió todo Sí, no, digo, estuvo difícil, pero bueno, tenemos una buena delantera El cuadro se portó y bueno ¿Está bien entrenado para hoy? No, no llegábamos con toda la fiesta y todo, todo bravo, pero está Se presentaron bastante bien entonces Sí Bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Seguimos con más Anfa Sport Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta Seguimos presentando Anfa Sport ¡Fútbol es el amor por la camiseta! 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 Gracias.